La vivienda, está claro que suma tres, o la gente tiene que sumar, me explico. Si viven en un 45, serían 5 y 4, 9. Bien, pues si quieren también que pongan en la habitación, acuérdate que para dormir no es bueno poner flores frescas, porque el oxígeno no lo puede esto, pero la piedra, por supuesto. Y otra recomendación que digo, que también es muy sencillo, es que la puerta de entrada, ya la traeré un día y también, cuelen alguna llave, alguna llave no detrás de la puerta, sino al lado de la puerta de entrada, porque la llave, el significado que tiene es que abren los caminos, cierran lo negativo y abren lo positivo. De hecho, las llaves, tú habrás visto en el gorro papal, en el papa lleva como dos llaves cruzadas en el gorro, una es de oro, otra es de plata, las de oro significa que abren la puerta de la gloria y las de plata significa que cierran al infierno. Por lo tanto, en el Feng Shui, tener también una llave que sea antigua, ya las traeré yo aquí, como vamos a hablar de la magia el viernes que viene, traeré las llaves para explicar el significado de las llaves. Bueno, pues el significado que tiene es que al tenerla tú, te abre las puertas, te abre los caminos, no te cierra ninguna puerta. Y por supuesto, tener también la entrada, pues algún móvil de esto que suene, como por ejemplo, bueno, pues pueden ser, hay unas piedras que son ágatas, traeré también el viernes que viene para que veáis el móvil de ágatas, que eso suena, y entonces la entrada de la puerta es bueno tener algún móvil de esto que suene, para que cuando entre o con el aire se mueva. Que suena y tenga un sonidito a la entrada. Tenga un sonido, y ese sonido y esa energía de las ágatas rechacen también de alguna manera todas las energías negativas. Temas del Feng Shui. Bueno, vamos a ir reconduciendo. Tenemos, Doris, un par de correos. Así es. Para que tú, pues si quieres dar paso a ellos antes de ir a publicidad, que luego volvemos otra vez, porque hoy Doris nos ha traído un invitado. Así es, sí. He traído un invitado, luego ya lo conocerás, Lorenzo Perea, canta como Los Ángeles. Yo en la romería de mi pueblo, que es el 8 de septiembre, ya sabés que soy de Villamartín, yo he nacido en Villamartín, nos fuimos de romería, y no vea cómo canta el chaval. Sí, verdad. Además tiene una canción muy bonita que habla de energía, energía y tal, no sé, de la energía, y digo, ay, mira, voy a hacerlo del Feng Shui, te vienes conmigo y nos canta lo de la energía, así que luego lo vamos a tener aquí. Hombre, por supuesto que sí. Me dijo que venía para acá, es que él vio en Sevilla. No, ya está, ya le tenemos. Ah, ya le tenemos, estupendo. Ya le tenemos esperando con su guitarra en ristre. Estupendo. Entonces la estará poniendo, la estará calentando. Claro, claro que sí. La estará calentando. Tú sabes, la guitarra son como las mujeres, ¿no? Sí. Nos tienen que conquistar un poco. Primero hay que dar un poquito de... Hay que calentarla un poquito. Claro, exactamente. Y además, ya no es por el cuerpo, ¿no? No, no, no. Además la guitarra tiene forma de mujer. Dicen que los guitarristas cuando tienen su guitarra la quieren tanto, tanto como a su mujer. Eso dicen. Y además las guitarras con las cuales empiezan y las tienen guardadas como reliquias. Totalmente. Bueno, pues hemos recibido, por supuesto, en el correo del programa. Hola, Dori. Te he visto este viernes en televisión. Hablaste de la auriculoterapia y las hierbas según el signo del Zodíaco, que son curativas. Soy tauro. Tengo superpeso. Me he puesto las agujas de la auriculoterapia y la grapa. Adelgacé, pero aún tengo que perder unos 12 kilos. ¿Qué puedo hacer o tomar para perder los kilos que me sobran? Como dije anteriormente, soy tauro. Tengo 59 años. Un afectuoso saludo. Ana, pues bueno, pues se comentó. El tauro padece mucho de la glándula de tiroides. Entonces, las mujeres tauro o engordan mucho o están muy delgadas. Entonces, tienen problemas efectivamente con el tiroides y eso le produce ese sobrepeso. Me has dicho que te habían puesto la grapa de la auriculoterapia. Bueno, tú sabes, Anabel, que yo estoy titulada en auriculoterapia. Bien, esa grapa es como nosotros aquí en el oído, lo que es esta parte de aquí del centro. Eso es como si fuera el estómago. Entonces, se pone una grapa y esa grapa se la tiene que ir activando para quitarle el apetito. Es como si por fuera el estómago hubiéramos cogido con esa grapa y lo hubiéramos cerrado un poco. Entonces, bueno, sigue con tu grapita, por supuesto, y lo que ocurre es que los tauro también tenéis mucha ansiedad. Y por la edad que tienes también, que es 59 años, pues seguramente que puede estar pasando por un momento un poco de ansiedad. Y dice que qué hago para perder esos 10 kilos. Ya le hemos dicho, perdona que te interrumpa, que en adelante, hoy es el primer día, pero en adelante las consultas muy personales. Perfecto. En la consulta de Doris, claro que para eso está. Pero le quería comentar que como también practico la medicina natural, pues le aconsejo desde aquí que tome la de pura lina, que más grasa. La de pura lina, que más grasa es estupenda. Y que tome también la papaya y la alcachofa. Es decir, yo el tratamiento que mando en mi consulta naturista para adelgazar. Te voy a mandar a ti para quitarte un poquito así de algunos kilitos que te sobraran, ¿no, Anabel? Hombre, a mí todos los kilos que me sobran me los puedes quitar como tú quieras. Ah, chaco limpio si quieres. Pues ahora es como si te estuviera haciendo la consulta directa. Esto que te voy a decir no tiene que ver con los signos. No, no, no. Eso, guarda, te lo ruego. Sirve y bien para todos. Es que vamos con un poquito. Con un poquito. Me están diciendo desde el control de realización que tenemos que ir a publicidad. Correcto. Ya, y ahora enseguida hoy tenemos consulta de Doris que ha llegado a través del correo y una visita muy interesante que ya está afinando, como decía ella, su guitarra que nos va a cantar aquí en directo. Venimos enseguida. Venimos enseguida.